¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, revienta el maldito botón de like, dale al pulgar arriba, al me gusta, suscríbete si no lo estás y, mi compa, vamos a ver si reventamos un poquito el concepto de lo que es Warzonecito, porque se aproximan días de puro vicio, ¿vale? Y precisamente no es Warzone, por eso digo que vamos a reventar Warzone, porque literalmente no vamos a estar en Warzone, ¿vale? Nos tenemos que centrar en el multijugador de Call of Duty Vanguard, puesto que nos lo van a dar gratis, ¿vale? Durante el día 20 de julio hasta el 26 de julio, es decir, empezamos mañana y acabamos el día 26, concretamente martes de la semana que viene, ¿vale? ¿Esto qué implica? ¿Esto qué significa? Pues que podríamos estar hablando de que el día 26 tengamos ya por fin la actualización de la temporada 4 de Warzone y podamos estar ahí a tope con ella, ¿vale? No obstante, el videíto va a durar un poquito más, puesto que hay cosas importantes aparte del multijugador Y es que vamos a tener acceso por primera vez al mapa de Shinonuma, que es un mapa por rondas dentro de Vanguard, ¿vale? Para el que no haya estado siguiendo un poco el concepto de los zombies dentro de Call of Duty Vanguard Decir que hasta la fecha teníamos experimentos raros con minijuegos y tonterías, ¿vale? Ok, nunca habíamos tenido en Vanguard un mapa basado en rondas tal como serían los zombies de Call of Duty Black Ops Y de hecho creo que esta ha sido la primera vez que tenemos un mapa de Call of Duty Black Ops, zombies normales y corrientes en un juego que no es un Black Ops, ¿vale? En este caso, Infinity Ward, Vanguard, ¿vale? Con lo cual, perdón, Infinity Ward, el Lehammer, esta rara cachondilla, ¿vale? En fin, vámonos con lo que importa Shinonuma, ¿vale? Eso mola, eso está muy bien Y por si acaso no te quieres descargar en multijugador porque te da pereza, pues descárgatelo igualmente porque vas a tener mapitas de zombies, ¿vale? Que eso sí que es renta porque lo juegas, te mira un poco el easter egg Compartes unos días con tus compis subiendo rondas o tú solo y ya, ¿vale? Por otra parte, tenemos más información chula, ¿vale? Puesto que Vinox, que son los que están ahí soporteando a Raven Software con todo el tema este de Warzone y eso, ¿vale? Han avisado de un problema bastante común pero que la gente no sabe Y esto es 100% para los jugadores de PC, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede, amigo Dalen? Pues lo siguiente Y es que se han dado cuenta de que los jugadores que están utilizando una gráfica overclockada Lo cual significa que es una gráfica por encima de su potencia base Una gráfica que ha sido modificada y que no es, digamos que la configuración original que debería Tiene hasta un 20% más de problemas a la hora de jugar en condiciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque según ellos, sus, digamos que filtros o sus configuraciones nativas del propio Warzone Están pensadas para los drivers originales de las gráficas Y por ende, las configuraciones gráficas originales de las gráficas Valga la redundancia, ¿vale? Y lo que indican es que si andas utilizando mierdecillas para subir la velocidad del reloj O modificar algo en los ventiladores O subir algo aparte de lo que es lo básico, ¿vale? Lo cual produce que la gráfica vaya por encima de sus capacidades ¿Vale? Hace que no coincidas con los filtros que ellos tienen Con las configuraciones que ellos tienen Y por ende, el juego te vaya muy, muy, muy inestable Con lo cual esto es un mensaje para todos los jugadores profesionales Y gente así friki y eso Que quiere sacar el máximo rendimiento siempre De que quizás el hecho de tener la gráfica un pelín modificada Te va a permitir O te va a hacer sufrir hasta un 20% De problemas que otros jugadores no tienen Con lo cual si tienes una RTX 3060 O la 2060 Y crees que tocándola vas a conseguir más FPS Pues probablemente los consiga Pero al transcurso de la partida Vas a ver un montón de glitches Y tonterías que no debes, ¿vale? O que los FPS pasan de 140 a 95 Y cosas que de normal no suceden, ¿vale? Con lo cual, ojito cuidado Aviso de Vinox, ¿vale? Y por último Atención Porque a nivel legal dentro de Activision Blizzard Ya sabéis que Digamos que Ha habido problemas a nivel trabajadores De hecho ya han avisado Que los trabajadores se van a ir Después del lanzamiento del Call of Duty Modern Warfare 2 Y que lo que vendrá a partir de ahí Será un desarrollo lento y pésimo Puesto que se van a pirar Porque les cumple el contrato Y no quieren renovar Porque hay otras alternativas más sanas Como por ejemplo Microsoft O Sony O cualquier mierda de estas, ¿vale? De hacer otro tipo de juegos Ubisoft Movidas así, ¿vale? Y se van a pirar, ¿vale? No obstante En un preguntas y respuestas Se ha dicho que La disciplina En las industrias del videojuego Y eso Pues se han dado cuenta De que es un poco cutre ¿Vale? Y digamos que Es un reflejo más De que las cosas No se están haciendo bien Y bueno En definitiva En todos estos mensajitos Que es súper largos Y tal Pues dicen que Ante esta falta de Competitividad O compensación limpia O transparencia Al momento de los pagos O mejores beneficios Y tal Pues que deciden Unirse Crear una unión Para protegerse A ellos mismos Y bueno Pues asegurar un poco El futuro de los siguientes ¿Vale? Y sobre todo Pues de estos conceptos Que te he comentado De que en principio Ellos creen Que no se están haciendo bien Y ya ¿Vale? Con lo cual Pues nada Gente Que Activision Cada vez Pues se le complica Más un poco La tostada Y todo apunta A que La mejor solución Es que Microsoft Finalice la compra Sobre ellos Y se acabe ya Tanta tontuna Y Microsoft Pues se encargue De limpiar Todo lo que está mal En Activision Y sacarla adelante Y bueno Pues hacer que luzca Un poquito más ¿Vale? En definitiva Gente Que vamos a tener Multijugador Con los zombies gratis El mapa es Shinonuma Cuidado con las gráficas Subidas De velocidades ¿Vale? Porque hacen que el juego Te vaya peor Y nada Que Activision Sigue haciendo las cosas mal A nivel interno de empresa Hasta mañana Un saludo muy fuerte Nos vemos